Ok, muy bien, ha llegado la hora de pausar el tiempo, de detener las estructuras para hacer una entrada dimensional hacia los mensajes del sacerdote del rock, aquel que se preocupa por el bienestar y la salud mental de todo el personal. Sí, ya para despedirme. El padre rock'n'rollero les manda unos mensajes desde su iglesia cósmica para todos aquellos chavos acelerados y todas las personas que creen que el rock'n'roll es nada más puro vicio, violencia, sexo, anarquía. No es cierto, el rock'n'roll renace últimamente como un sistema espiritual. Lástima que todavía no haya nadie establecido cómo está la onda, pero los mensajes del sacerdote del rock'n'roll... Eh... Ahí les van. Ah, casi siempre que te encuentro tú te avientas un oso, tal parece que paldinga eres un tipo goloso, te gusta tirar aceite revuelto con arroz. Y a veces te crees un genio y te sientes muy dios, mejor pórtate sensato, no la hagas más de dos. Si acaso a alguien se le ocurre salir a rolar y pasar por unas nenas para reventar, como siempre de volada te hace agandallar, cuando quieres una niña, quieres más de dos, mejor pórtate sensato, no la hagas más de dos. Y en la hora de la cuenta siempre te quedas solo, pues eres un gran campeón haciéndole al tu lolo. Siempre mandas por delante a los que se dejan y les cobras su tributo a los que se aconejan. Al tomarte unos alcoholes tú te pones re loco, la vuelta de la esquina se te truena el coco, a cualquiera que eres bronca, pues te crees muy macho, muy galán, campeón y cantina, graciado el muchacho. Mejor pórtate sensato, porque tú no eres gacho. Ah, siempre viajas con banderas de que sabes mucho, que eres más chido que más, yo, cristiano, chucho, dices que para la brisca está mejor tu tía, que tu papi fuera tu herida, ahora es policía. Mejor pórtate sensato, ya amaneció desde el día. Ya a la hora de ir a la cuenta siempre te quedas solo, pues eres un gran campeón haciéndole al tu lolo. Siempre mandas por delante a los que se dejan y les cobras su tributo a los que se aconejan. Ah, casi siempre que te encuentro tú te avientas un oso, tal parece que faldón que eres un tipo boloso. Si te gusta tirar aceite, me voy a ir con la rueda, ya lo sé que es mi mamá, te sientes mi Dios, ahí, que pórtate sensato. No le hagas más de ti. 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 No le hagas más de ti.